Dejame cantarte con el corazón Y darte gracias por tu gran hermandad Cuando ahí estuve tú sin conocerme Me abriste las puertas de tu corazón A Ciudad Alta Mirano llegué Temblando de emoción por conocerte Y de allá a Coyuca de Catara Corrí como niño a abrazar tu río Balsas No puedo explicar mi alegría Y mi tristeza al tener que partir Lágrimas rodaron por mis mejillas Al contemplar tanta belleza de Dios En silencio ven y verte otra vez Y llorándome tuve que despedir A Cuchitlán del progreso era la meta Con gran tristeza de ti me despedir Y a mis hermanos en la Unión Americana Muchas gracias por el apoyo Abrazos hermanos Recuerdo que pasé por el canto En San Mateo de San Mateo En San Mateo, Guayavitla y San Caguaje Corral Faso y a todos los pueblos Con gran amor yo les canto mi canción Me acordé de mis hermanos, que por necesidad emigraron al norte Le pido a Dios que me los bendiga, y que algún día regresen a casa Sumergido en un mar de pensamientos, por fin llegué a Cuchizlán del progreso Con gran amor abrace a su gente, yo me sentí bendecido por Dios Llorando me tuve que despedir, en silencio me divertí otra vez A Cuchizlán del progreso le di las gracias, con gran tristeza de ti me despedí Recuerdo que pasé por el cantón, en San Mateo, allá vitla y sacaguaje Corral falso y a todos los pueblos, con gran amor yo les canto mi canción Me acordé de mis hermanos, que por necesidad emigraron al norte Le pido a Dios que me los bendiga, y que algún día regresen a casa Sumergido en un mar de pensamientos, por fin llegué a Cuchizlán del progreso Con gran amor abrace a su gente, yo me sentí bendecido por Dios Llorando me tuve que despedir, en silencio me divertí otra vez A Cuchizlán del progreso le di las gracias, con gran tristeza de ti me despedí Cándido Escamilla 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 Cándido Escamilla